Música Por las cuatro esquinas hablan de los dos Que se escandalicen y hasta me maldicen por darte mi amor No hagas caso de la gente, si era corriente, no quiero encontrar Con eso tengo bastante, vamos adelante sin ver que irán Si yo pudiera algún día, preguntar a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, si era corriente y llérenme más Que si esto es escandaloso, lo más pregonzoso no sabrá Si yo pudiera algún día, remontar a las estrellas Conmigo te llevaría a donde nadie nos viera No hagas caso de la gente, si era corriente y llérenme más Que si esto es escandaloso, lo más pregonzoso no sabrá No hagas caso de la gente, si era corriente y llérenme más No hagas caso de la gente, si era corriente y llérenme más No hagas caso de la gente Gracias.